en este vídeo te explicaré cómo funciona el selector de las guitarras eléctricas más comunes que te puedes encontrar y sus variaciones por si no te queda claro cómo funcionan estos selectores y necesitas hacer un cableado para guitarra así que si quieres saltar hasta el que necesitas también es válido pero te recomendaría que te quedes para que seas todo un máster los selectores en su forma más fácil de explicar son pequeños rieles que nos deja pasar un flujo de corriente un ejemplo fácil son como los rieles de cambio de un tren por medio del switch podemos elegir qué estación nos dará la información que en este caso son las pastillas para que el tren entregue esa información a su destino las posiciones del selector nos dice qué pastilla estamos usando en un principio gibson lo estandarizó como pastilla aguda y pastilla rítmica en sus selectores mientras que por fender era llamado lever switch en sus primeras guitarras en el mercado cuando seleccionamos una única pastilla el circuito es en serie cuando estamos en la posición 2 o más posiciones que implican más pastillas normalmente funcionan en paralelo las posiciones en paralelo quiere decir que las dos pastillas funcionan al mismo tiempo permitiendo un flujo de corriente pero a una resistencia menor esto lo podemos comprobar con cualquier pastilla haciendo la fórmula para resistencias en paralelo que como podemos ver es la misma si medimos con un multímetro nuestra resistencia total esto nos permite experimentar más tonos y variaciones en nuestro sonido existen demasiadas maneras de conectar un selector en un circuito de guitarra eléctrica pero dependerá del fabricante ya que hay muchas variaciones y modelos que vamos a recorrer en este tutorial el selector de les paul usg es el más simple de comprender estos selectores comprenden de tres posiciones bridge middle y neck y neck aquí tenemos una terminal para soldar la pastilla de bridge otra para soldar la pastilla de neck una terminal para soldar la tierra y nuestra salida estos selectores son de diseño clásico en el cableado clásico de una sg o les paul apreciamos que primero van nuestras pastillas a su respectivo potenciómetro para regular independientemente el volumen de cada pastilla se interconecta con el potenciómetro de tono en la salida del volumen y ésta se dirige al selector el cual en la salida va directamente al jack de la guitarra existen muchas variaciones en cómo cablear una guitarra estilo les paul usg según su configuración de pastillas los modelos fire beer también comparten mucho en común este tipo de cableado pero modelos explorer o flying b simplifican el cableado teniendo un tono maestro existen muchas variaciones de este selector como este de cuadrito que podemos ver en les paul más modernas algunos con una extensión de las placas para guitarras que llevan un ruteo especial pero todos llevan la misma lógica de este selector en la telecaster también tenemos un selector de tres posiciones el cual en su formato tradicional los separamos en dos polos lado a y lado b que funcionan independientemente en cada lado tenemos salidas comunes a 0 y b 0 el cual sin importar en qué posición esté el selector éstas siempre están activas y que podemos tomar cualquiera de las dos para salida así que yo tomaré b 0 en este circuito ponemos con un cable un puente para conectar las salidas de ambos lados la pastilla de bridge la soldamos en la terminal a 1 haciendo un puente con la terminal a 2 la pastilla de neck la soldamos en la terminal b 3 con puente a la terminal b 2 en la posición de bridge se activan las salidas a 1 y b 1 en el lado a podemos apreciar que sólo se habilita una terminal donde está soldada nuestra pastilla de bridge y en el lado b no tenemos nada soldado por lo que a 1 va a a 0 y de ahí a b 0 que es la salida de nuestro switch en la posición 2 de bridge y neck se habilitan las terminales a 2 y b 2 el cual en el lado de a 2 tenemos un puente que conecta nuestra pastilla de bridge y va a a 0 y en el lado b un puente que conecta con la pastilla de neck y va a a b 0 debido a que nuestras salidas de cada lado están conectadas cumple con un circuito en paralelo por último la posición 3 de neck se habilitan las terminales a 3 y b 3 en el lado a no tenemos nada soldado en la terminal a 3 y en el lado b tenemos soldada nuestra pastilla de neck el cual va directamente a b 0 que es nuestra salida otra variación aparte del selector de resorte para telecaster es lo que podemos ver en guitarras un poco más económicas este tipo de selectores con una pequeña placa de pcb en su interior o import switch pero sigue la misma lógica aquí podemos ver exactamente la misma función sólo están asignados de diferente manera a las terminales aquí también tenemos un lado a y un lado b en el que se hice son nuestras salidas comunes y siempre están activas y como puedes ver se puentean y tomamos una salida 1 y 1 se conectan en la primera posición del switch 2 y 2 se conectan en la posición 2 del switch y 3 y 3 se conectan en la posición neck del switch el funcionamiento es exactamente igual que la explicación pasada sólo como digo están asignados diferentes las terminales del selector existen varios tipos de selector selector y de configuraciones pero la lógica del selector es la misma por lo que es muy importante que identifiques qué tipo de selector tienes para no cometer un mal funcionamiento o que te salga un circuito totalmente diferente por último el más común y con más opciones es el selector de estratocaster el cual es muy parecido al de telecaster pero con más posiciones aquí tenemos dos polos lado a y un lado b el cual funcionan independientemente de los dos lados a 0 y b 0 siempre están habilitados sin importar la posición en la que esté el selector aquí los unimos con un puente para unir las dos salidas de cada lado y tomamos la salida en b 0 que va al potenciómetro de volumen maestro soldamos la pastilla de bridge en a1 la de middle en a2 y la de neck en a3 para no hacer la explicación tan larga en las terminales b1 b2 y b3 podemos soldar qué pastillas queremos con el pot de tono si en la pastilla de bridge queremos tono soldamos b a1 a nuestros potenciómetros de tono si en middle queremos tono en b2 soldamos hacia un pot de tono y en b3 igual para neck si queremos por ejemplo que un pot comparta dos pastillas para un mismo pot de tono puenteamos las terminales aquí por ejemplo se comparten neck y middle en un mismo pot de tono y en este ejemplo se comparten la pastilla de bridge y neck un mismo pot de tono pero middle tiene un pot de tono independiente bien ahora pasando con lo que hacen las posiciones en la posición 1 o de bridge del lado a se habilita a1 que está soldada nuestra pastilla de bridge y a0 que es nuestra salida del lado b se habilita su contraparte b1 y b0 si tenemos un cable de algún pot de tono en b1 este hará efecto sobre nuestra pastilla de bridge b0 va a nuestro pot maestro de volumen en la segunda posición del selector que es bridge y middle se habilitan las terminales a1 de bridge a2 de nuestra pastilla de middle y se dirigen a a0 en el lado b se habilitan b1 y b2 si tenemos un pot de tono soldado en estas posiciones ya se ha puenteado este pot controlará el tono de estas dos pastillas en caso de no tener nada pasan directamente a b0 en la tercera posición que es middle se habilitan las terminales a2 donde está soldada middle y a0 del lado b se habilita b0 y b2 si hay un potenciómetro de tono soldado en b2 este pot de tono controlará el tono de esta posición en la cuarta posición del selector middle y neck se habilitan las terminales a2 de la pastilla de middle y a3 donde está nuestra pastilla de neck del lado b se habilitan b2 y b3 los cuales si tenemos un puente entre estas dos terminales hacia un pot de tono se habilita el pot de tono para controlar el tono de estas dos pastillas en la quinta y última posición del selector de neck se habilita a3 donde está soldada nuestra pastilla de neck y del lado b solamente b3 si en b3 tenemos soldado un potenciómetro de tono este hará efecto sobre la pastilla de neck como puedes ver según la posición activa su contraparte de los polos los 1 con los 1 los 2 con los 2 y así sucesivamente otra variación es el selector import que lleva una pequeña placa en su interior y que es también muy común en guitarras más asequibles funciona exactamente igual que el clásico o estilo fender solamente las terminales están asignadas diferente tenemos nuestro polo a y polo b podemos ver que las dos terminales del centro son las comunes de cada lado y que nuestras terminales se activan su contraparte de cada lado correspondiendo cada posición esto es muy importante en el selector de cinco posiciones que es el que tiene más variaciones en cómo están asignadas las terminales según el fabricante si no sabes que selector tienes también puedes hacer la prueba con el multímetro en la opción de continuidad y anotando cuáles terminales se habilitan en un cuaderno cuando cambiamos la posición también existen varios selectores menos comunes como super switch que agregan más polos que a y b también existen otros como los estilo les polo de seis posiciones pero eso los voy a abarcar para otro vídeo los de este vídeo son los esenciales para entender el funcionamiento de cualquier selector y que entiendas que no es nada difícil entenderlos los diagramas fueron usados de la página de fraline pickups una página estupenda para aprender sobre la guitarra eléctrica te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy si gustas apoyarme haciendo una donación al canal está el botón de gracias aquí abajo en la descripción las redes sociales facebook e instagram yo soy héctor villanueva y nos vemos en el siguiente vídeo